Nuestros regalos ¿Os gustan los regalos? ¿Os gusta lo que hay dentro de la bota? Luego hemos preparado un regalo Daniela, ¿quieres ver lo que hay fuera de la bota? Fuera de la bota ¿Quieres leer lo que pone? ¿Cómo se titula esa canción? Afren Afren Azara, ¿quieres repartir uno a cada uno? Este es el regalo que también les vamos a dar uno a cada uno ¿Quieres repartir el regalo uno a cada uno? Pero te pueden ayudar más, papá, no eres ¿Verdad? Vamos a ayudar ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.